Hola, gracias por visitar www.acomprar.info Esta es una guía de cómo aplicar una gift card de Amazon a tu cuenta paso a paso. Una vez que recibas la gift card de Amazon, puedes aplicarlo a tu cuenta. Recomendamos que ingreses a nuestra página www.acomprar.info y hagas clic sobre el logo que tenemos que dice compra aquí tu gift card de Amazon. En la parte derecha vamos a encontrar un botón que dice have a gift card, apply to your account. Es decir, tienes una gift card, aplícalo a tu cuenta. Ahí vamos a introducir nuestro usuario que es el correo electrónico por lo general y abajo yes I have a password, es decir, tengo una contraseña y colocamos nuestra contraseña de Amazon. Luego, al ingresar vamos a ver de que podemos colocar el código de la tarjeta gift card y podemos observar la mano derecha el balance que tenemos hasta el momento de gift card, es decir, si tenemos algún remanente de las compras anteriores. Allí vamos a buscar ahora en el correo electrónico el código para poderlo pegar allí. Entramos nuestro correo. Vemos allí que el remitente dice amazon.com gift card y el correo es gc-orders arroba gc.email.amazon.com Hacemos clic sobre el correo, lo abrimos y ahí está nuestra gift card. Entonces en la parte siempre del subject, ellos colocan el nombre de la persona que te está enviando la tarjeta o como la persona quiso que apareciera allí y abajo podemos encontrar el claim code. Claim code o claim code es el código de reclamo de la tarjeta de gift card. Lo que hacemos es que lo seleccionamos y lo copiamos. Aquí por razones de seguridad lo he ocultado. Le damos botón derecho a copiar sobre el código y le damos botón derecho a pegar sobre donde dice que entra a gift card claim code y luego le damos al botón apply to your account, es decir, aplicar a tu cuenta. Ahí vamos a ver de qué va a aparecer las letras en verde y con un cheque en verde si fue positivo la carga de la tarjeta gift card de amazon indicando el monto que estás aplicando allí. En la parte derecha podemos observar de qué el balance ha aumentado al monto que has agregado. Muy bien, esta fue la guía. Recuerda visitar nuestra página web www.acomprar.info